que tal compañeros bienvenidos a otro vídeo tutorial de lo cual estaremos hablando sobre reflejos en capas y pues comenzamos estos reflejos nos servirán más que nada para darle un tipo de diseño diferente a lo que vayamos a editar en este caso trabajaremos con una imagen simple que encontramos en internet primero empezamos creando nuestro documento nuevo en blanco vamos a insertar nuestra imagen que elegimos dándole un tamaño aceptable para darle los efectos del reflejo vamos a duplicar la capa para tener en este caso dos capas iguales con la misma imagen vamos a duplicar la capa para tener en este caso dos capas iguales con la misma imagen la capa copiada con la herramienta de rotación la vamos a girar completa hasta que quede de cabeza con la herramienta de volteo simplemente le damos un clic hasta que la capa que dejamos de cabeza se encuentre a la par con la primera capa bien ahora pasaremos a darle el estilo de reflejo a la capa copiada le vamos a dar una opacidad del 60% y hacemos clic derecho sobre la capa y le damos añadir máscara de capa seguido de esto con la herramienta de mezcla con un degrador frente a fondo y una forma lineal vamos a pasar el cursor de abajo hacia arriba sobre el centro de la imagen para darle el estilo que queramos. Y por último, para darle una mejor vista con la misma herramienta de mezcla, vamos a pasar el cursor sobre la capa de fondo de un color diferente para ver el cambio. Bueno, hasta aquí nuestro video tutorial. Espero que les haya gustado nuestro ejemplo simple, tratando de manipular lo que son los reflejos en capas con esta herramienta de Jim. Ok, continuamos viendo cómo agregar el efecto del reflejo a lo que vienen siendo las imágenes que tenemos aquí. En este caso vamos a ver cómo agregarle a una imagen con curva. Vamos a la pestaña de capa para voltear verticalmente lo que viene siendo la imagen. Una vez volteada vamos a ir nuevamente a la pestaña de capas. Vamos a agregar una máscara de capa, esto para aplicar el degradado y que nos haga el efecto del desvanecimiento. Ahí está el degradado. Lo aplicamos y nos desvanece lo que viene siendo la botella. Vamos a acomodarla abajo y de preferencia que los bordes empaten con lo que viene siendo la botella que está hacia arriba. Una vez que está hecho esto, vamos a agregar una nueva capa para lo que viene siendo la sombra. La probamos a crear utilizando la herramienta de selección. Vamos a agregar el tamaño del diámetro del fondo de la botella y lo rellenamos con un color negro. Ahí está. A este que acabamos de crear le vamos a aplicar un filtro, o sea la pestaña de filtros, difuminar y un desenfoque gaussiano. Ahí está. Vamos a aceptar. Y ahora que tenemos ya la sombra hecha, vamos a duplicarla, vamos a duplicar la sombra ya creada. Ahí está. Y una la vamos a mandar para la capa de arriba. Ahí. Ok. Como se puede ver. Ahora con la herramienta de borrador, vamos a darle forma. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Por ejemplo, el pico hacia abajo de la botella. Así. Y ahora con la sombra que no nos sirven, vamos a borrar las partes que no nos sirven, vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. Vamos a borrar las partes que no nos sirven. siendo la botella. Ahora vamos a trabajar con otro tipo de imagen. Esta imagen es un poco más difícil, ya que como podemos ver tiene su parte de abajo muy recta, tiene esquinas. Entonces para esto voy a hacer lo mismo y repetir el procedimiento de ir a capa, máscara y transformar, voltear. Para hacer que los lados se emparejen, voy a volver a duplicar la capa y vamos a aplicar un efecto de rotación. Hasta que quede más o menos a la par de la imagen original. Más o menos por ahí. Y hacemos lo mismo con la siguiente imagen. Más o menos por ahí. Vamos a ver un poquito más. Yo creo más o menos por ahí. Estas dos imágenes que acabo de crear las voy a juntar en una sola para trabajarlo, para darle la... para trabajarlo como una sola imagen, lo que viene siendo el reflejo. Vamos a darle combinar hacia abajo, para que nada más combine esas dos capas. Y ya nos hizo una sola capa, como podemos ver. Y eliminamos lo que no nos sirve o que está de más. Algo así. Ahí. Bien. Vamos a crear también lo que es la sombra. Vamos a añadir... se olvidaba el degradado. Ahí está. Cuando he mezclado el degradado, ya podemos... ahora sí. Voy a proceder con crear la sombra en la capa nueva. Tratamos de simular lo que viene siendo el fondo o la base. La rellenamos de negro. Ahí está. Y también le aplicamos un desenfoque. Ahí más o menos. Y ya nos empieza a crear lo que viene siendo la sombra y se puede notar. Vamos a duplicarla. Y la voy a duplicar otra vez. Y esta la voy a mandar para arriba. Ahí. Y de esta manera ya nos da el efecto de la sombra. Y el reflejo que estamos utilizando ahí. Vamos a quitarle un poquito más aquí. Me acomodo. Y esto ya depende de cada quien a acomodarlo a su estilo, a su gusto, como dé mejor el efecto. Y pues esto ha sido todo del cómo trabajar los reflejos en Jim. Ya sea en un objeto con una base circular o en este caso algo cuadrado. Ahí están los dos. Cada uno con su reflejo. Cada uno con su reflejo. Ahí me va. Gracias. Gracias. Una vez. Gracias. Gracias. Gracias.